pero era unida y vamos a cenar ya mata mata sabía decir como le decía yo mi abuela buena noche no me acuerdo cómo era pero mata mi mitad y no ha usado la verdad sí pero va a archivo la familia pero algo que te haya marcado con antes del canal antes del canal antes del canal también no salía de lo mismo visitar los abuelos los tíos abuelo ir a la tienda periciado sí porque me ganaba grandes agüevones la verdad la verdad era bien tristos a llegar en que sea por una libra de ser que le pegarán los agüevones a uno pero pero o sea y ya después este y llegaba y un señor al canal de 4k un señor que ahora ya está más señor y este y me decía cantar y te doy cinco dólares y ahí va a llover pero vaya y en esos tiempos de así de pobreza extrema cuando es que mejor que la yen y prácticamente andaba con la melisa en los brazos y andaba casi que mendigando casi en la calle porque lo porque los papás los papás de ella no 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 podían ayudarle aunque quisieran eran dos niñas ella entonces me acuerdo que andaba como como casi viviendo de la nada este con las dos bichitas y cuando y cuando te dormía no lloraba en la noche pidiéndole a dios que algún día tuve y y si la verdad que sí porque quien no haría metían no pasó por eso y obviamente pedía oportunidades mejores y o sea incluso si usted fijo cómo vivíamos antes va en la casita que vivíamos se nos llevaba de agua y a veces no teníamos que comer porque porque a veces que se le negaban en la tienda que no y no porque tenía que llevar por lo menos algo de adelanto para ver que iba y que iba a ir pagando o no le daba en nada pero la verdad que o sea pase bastantes momentos difíciles o sea por ejemplo cuando vivíamos allí por donde vive este papi chubar allí en donde vive Rosy ahora era bien difícil también porque vivíamos en un ranchito bien pequeño este el papá de chilolo iba a cortar hojas solo la hojita de cómo se dice el huevo lo roca lo roca la hoja de lo roca la sofreía solo así porque a veces ni aceite había y también el ayote el ayote así salcochado sin sabor sin consomencia y nada que nos tocaba comer aunque no nos gustaba pero como si no había nada más hay que conformarse con la tortilla y así nos tocaba y nada que en ese tiempo iba a decir yo voy a la tienda trae una suerte como ahora y incluso a veces ni frijoles teníamos tres pulguitos de echar a la sopa de frijoles a veces con un dólar que tuviera para mandar a traer queso o sea uno hay que pero pero a la hora a la hora de dormir y acostarse a veces con hambre o con lo mismo de siempre pero no y por eso sí por eso yo me acostumbrado así como a veces cuando hay cena y cuando no no igual incluso ahora porque soy bien hambrienta o sea me gusta comer bastante como yo aprovecho lo que no lo que no tenía antes hay que comerlo ahora los momentos más felices que se pasaron momentos más felices que no ha pasado aunque nadie tiene mucha comida uno porque son momentos de comer más tranquilo cuando con la familia bien que solamente se ha entrado yo la verdad porque si usted se fija hoy en día puede comer la mejor comida que puede hacer puede haber ni felicidad no te lo amargas sola no siempre han pensado otras cosas pero 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 a veces yo me pongo a pensar en todo eso y aunque no me lo creas y le doy gracias a dios por tener todo lo que tengo porque porque o sea como quien no va a estar agradecido vamos a de venir de digamos de una vida otra vida porque si va a gran cambio y y la verdad que pasemos pues bueno pasamos bastante momentos así incluso si chilolo no me hubiera salvado la vida no estuviera aquí con ustedes porque se nos cayó la casa y me cayó una pared y todo pero aquí estoy contando lo que pasé dijo y la verdad o sea son son experiencias que dejan una gran enseñanza y hay que recordar siempre de donde venimos porque posible porque algún día podemos volver a lo mismo incluso yo ahorita ahorita aunque no me lo crean yo siempre voy donde la lista para recordar los tiempos no para tener las puertas abiertas y no camara para recordar viejos tiempos también pasaba pero si le paga entonces sí obviamente va pero pero para tener las puertas abiertas y para tener la puerta abierta puede tener una o dos veces después de que ya no estén 4k ya cuando ya no pague más quiete sean las puertas y hasta llegó la fiado pero depende 29 de 30 a que esa palabra yo sí pero lo que pasa es que o sea como vivía amor a como o o sea como vivía antes a como vivo ahora o sea gran diferencia gran diferencia no dijo o sea ahorita lo dije porque vaya y este y la verdad que sí hay cosas bonitas y antes era bien unida con mi familia pero últimamente pero no la verdad que no nada no pero es que fíjese que en el canal es bonito estar pero no le voy a decir que no me estresado o sea porque porque a veces o sea así me estresado y yo digo ay quisiera tomarme una semana o dos semanas tres semanas fuera de aquí ir a joder pero cuando estás en una casa extraña estás en el trabajo depende lo que ande haciendo hijo porque si ando siempre es extraña depende lo que ande haciendo en el momento que anda haciendo lo que andas haciendo no te acuerdas pero cuando volvés a casa pero de afuera es que de afuera o este sugar cochino ya lo vamos a resolver todo solo yo le jale la mitad vamos a ver Nani que cuenta usted Nani analizando mi primer vez que yo me sentaste ahí no era porque estaba más cómodo yo cuando estaba pequeño siempre me gustó rebuscarme y andar en las calles para arriba y para abajo y siempre me gustó andar pescando siempre me gustó nunca fui un niño de casa sino que siempre andaba para arriba de calle, de calle de calle y siempre me rebuscaba por tener mis cosas siempre tener también mis centavos en la bolsa y también para mis cumpleaños yo jamás jamás o sea mi cumpleaños para mí era un día como normal o sea un día cualquiera hasta que me fui para la playa pues y viví una gran experiencia allá verdad gran experiencia hasta que un día un viejo anciano como es la Nayeli que ahora está más viejo me acuerdo de que él me me llevó para para El Salvador para Lourdes ajá para El Salvador me llevó para allá para la casa de él y y entonces ese día no ese día sino que el siguiente día creo que iba a cumplir yo años y él me llevó a celebrar y él me llevó a celebrar mi cumpleaños por primera vez callate un imbécil no era incómodo como o sea era tu primera vez comerlo vaya ese año fue tu primer me ganó oye que fue como de 12 va no si se siente falla y me acuerdo de que que me llevó a un restaurante chino pero fue la primera vez que me llevó a El Salvador también y que yo yo o sea todo era guau 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 y decía guau que bonito esto porque como nunca había los charrales pero siempre estaba allí en los charrales en las calles y hoy que sale a Cancún aquel día ni se ha prendido ahí tiene razón renegando porque no veía edificios vaya y y pues todo era guau los vidrios los edificios las escaleras que iban los suben a uno para arriba todo era eléctrica llaman o sea había quedado con la boca abierta y como que era un sueño para mí verdad y después vino y me fue a meter a a un restaurante chino a celebrar mi cumpleaños y le dijo quizá que era mi cumpleaños que a celebrar no iba y yo le dije que no que no pero yo decía que no porque yo jamás me habían celebrado mi cumpleaños o sea jamás había tenido un cumpleaños y entonces en eso en eso lo llevaron la comida yo comí y después de repente venían venían unos 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 chinos el restaurante 2 y el restaurante 2 allá no estaba acá pero venían unos chinos como una cacerola que le pegaban bong 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 y venían ... Y yo, no, no, no quiero, no quiero, no quiero Y me puse a llorar y me puse bravo Y les dije que yo no quería que me celebraba mi cumpleaños Que no, que no, que no Y pues, esa es una experiencia bien chiva Que yo, o sea, que jamás Yo siempre me acuerdo, verdad Que ese fue mi primer cumpleaños Que lo celebre Allá en San Salvador Y también pues gracias a Camarón Que me dio la oportunidad de celebrarlo Porque jamás lo había celebrado Como les digo, siempre Mi vida siempre fue Y andar en la calle Y pues, para arriba y para abajo Buscándome en lo que se pudiera Esa fue una gran experiencia que yo tuve Por mi cumpleaños Y cuando estaba en la playa ¿Cuál era su deseo? ¿Cuándo le tocaba levantarse mañana? ¿Dormirse noche? No, cuando estuve en la playa Cuando me levantaba no era Sino que cuando me acostaba Yo me acostaba Antes de acostarme Yo me sentaba en la vía de la calle Y miraba la calle para arriba ¿En la acera? Ajá Miraba la calle para arriba Y para abajo Y yo le decía a Dios De que un día yo iba a tener una moto Y voy, quiero tener una moto Y quiero ir a mi casa Todos los días a dormir Todos los días ir a dormir a mi casa Y comer huevos con frijoles Y tortillas tostadas O unas pupusas Todas las noches Siempre decía eso Yo y mi primo Siempre decíamos Y mi primo me agarraba la mano Y me decía No hombre Ahí vas a ver Algún día yo me voy para Estados Unidos Y yo te voy a jalar a vos Y el el nombre me va a decir Si vos te vas para allá Yo te voy a jalar Si yo me voy para allá Yo te voy a jalar a vos Le decía yo Y nos poníamos a Nos poníamos a decir Un montón de cosas Ni acuerda el desgraciado No